Dejemos de oír los aullidos de los lobos sanguinarios que buscan sacar partido de la violencia y del sufrimiento de los hermanos. Y más bien, escuchemos la voz de Cristo, buen pastor, que da la vida por sus ovejas y las alimenta con el pan de su palabra y de la Eucaristía. Y que siempre nos invita al amor a todos, al perdón a todos y a hacer el bien a todos. A veces se pretende justificar la violencia como algo normal. Suele decirse que siempre han existido luchas y guerras. Sin embargo, la violencia es una reacción irracional, motivada por la actitud ciega e intolerante. Solapada por estructuras sociales que la admiten y hasta la fomentan para sacar provecho económico. Por ejemplo, la venta de armas. La violencia nunca es un fenómeno natural. Es más bien producto de una sociedad deshumanizada y con intereses muy mezquinos. La violencia es multifactorial generada por bandas delincuenciales y grupos de crimen organizado en la lucha por el poder y el control de sus territorios. Es también la violencia que día a día generamos en las calles y hasta en el propio hogar. Violencia intrafamiliar y agresiones, a veces por tonterías insignificantes. Es la violencia de medios amarillistas de comunicación, mercaderes del morbo, que la difunden a través de series, películas y hasta noticieros que hacen apología del delito. Es la violencia promovida por el comercio en juegos aparentemente inofensivos, pero que estimulan a la agresión y que niños y adolescentes instalan en sus dispositivos electrónicos. No podemos seguir generando odios, enemistad, rencor, resentimiento o deseos de venganza. Estos males son cáncer que crece de forma incontrolable, con muchas formas de metástasis. Su daño corre, corroe nuestra existencia y nos sumerge en una espiral devastador e irreversible, donde la violencia engendra más violencia. El templo santo de Dios en nosotros se deteriora, se destruye y se desploma con el odio, con el rencor, con la violencia y con la muerte. En cambio el perdón es el testamento escrito por el mismo Jesús en la cruz, es la herencia y la bendición otorgadas desde el costado traspasado por la lanza clavada con saña asesina, pero convertido en el manantial del que brota la vida, el agua y la sangre, que pueden purificar el odio esparcido a lo largo de la historia humana y de nuestra propia historia personal y que pueden reconstruir el templo santo tan ultrajado y profanado. Hoy llevémonos esa enseñanza. Qué tanto odio, qué tanto rencor, qué tantos deseos de venganza cultivo en mi corazón. Porque Jesús quiere purificarnos, quiere limpiarnos y quiere enseñarnos a amar, no solamente a aquellos que tenemos cerca, a tener tolerancia con aquellos que nos dañan y más aún ayudarlos, a pedir por ellos, a nunca devolver mal por mal, ni tampoco luchar contra la violencia con la misma violencia. Gracias.